En el marco del proyecto Plataforma Multigencia de Cacao, tenemos esta investigación que lo que consiste es en evaluar los materiales productivos de Costa Rica, determinar la aptitud o la afinidad de estos materiales para la absorción de cadmio y como una herramienta para poder tomar decisiones acerca de qué materiales seleccionar a la hora de producir. Se están utilizando cuatro copas y dos materiales para patrón, para patrón el ET400 y el IMC67 y en copas se tienen materiales como el ICS95, el R6, el R1, el R4. Lo estamos haciendo a nivel de potes o a nivel de macetas, estamos utilizando suelo proveniente de finca Cacautera que previamente se hicieron algunos análisis y se determinó que tiene cadmio en almendra alrededor de dos partes por millón. Lo que se busca con el ensayo es determinar cuál es la posible afinidad o la influencia del material, de la genética propiamente del material con la absorción de cadmio, qué tanto difiere o qué tanto efecto tiene la parte varietal en la absorción de cadmio. Esta es una de las primeras medidas, por decirlo así, que eventualmente podrían funcionar como una posible mitigación o como una posible disminución del impacto, haciendo selección por materiales que sean con menor afinidad a la absorción de cadmio. En este sentido todavía no hay medidas adaptadas en Costa Rica, entonces prácticamente estamos generando los primeros avances en ese sentido. Gracias.